Y después del reporte trimestral, la acción se encuentra cotizando a 10 veces PU, a un descuento contra sus pares y por debajo del promedio de los últimos 3 años. ¿Entendiste qué es eso de 10 veces? ¿Es compra o es venta? ¿Sabes a qué se refiere el múltiplo PU? ¿Cómo calcularlo y cómo utilizarlo para tomar decisiones de inversión? El múltiplo PU es uno de los más utilizados a nivel internacional y se puede interpretar de varias formas. ¿Cuánto estamos pagando por cada peso de utilidad que genera la empresa? O bien, si las utilidades de la empresa se mantuvieran constantes y todas se distribuyeran a los accionistas, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en recuperar nuestra inversión? El múltiplo PU se calcula de la siguiente forma. En primer lugar, debemos de calcular la capitalización de mercado de la empresa, multiplicando el precio de la acción por el número de acciones de dicha emisora. Este dato nos dice cuánto costaría ser dueños de todo el capital de la empresa. Después, la capitalización de mercado la dividimos entre la utilidad neta de la empresa de un año. Y así, obtendremos un múltiplo que nos dice a cuántas veces estamos pagando cada unidad de utilidad que la empresa genera. En el denominador podemos utilizar la utilidad generada en los últimos 12 meses, la estimada para los próximos 12 meses, o bien la estimada para cualquier año en particular. Solo hay que mantener la consistencia al momento de comparar contra sus semejantes. Es decir, si estás considerando la utilidad estimada del próximo año para una empresa en particular, debes tomar los estimados de utilidad para el próximo año de cada uno de sus pares a la hora de hacer un comparativo. En conclusión, el múltiplo PU nos dice qué tan cara o qué tan barata está una acción en función de la utilidad que es capaz de generar. De igual forma, nos dice qué tanto tiempo se tardaría en recuperar la inversión. Es por esto que preferimos buscar empresas que estén a múltiplos PU bajas. ¿Sabes a qué múltiplo PU están cotizando las acciones en las que estás invirtiendo? Abre tu cuenta en gbmhomebroker.com